Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz. Hoy os voy a explicar los abdominales hipopresivos. El problema de las abdominales clásicas es que al hacer presión con los músculos abdominales empujamos las vísceras hacia abajo, por lo tanto presionamos la zona del periné. La zona del periné es la zona que hay alrededor de los genitales, la piel de alrededor que está por dentro, recubierta de músculo y ese músculo con la presión de las vísperas haciendo abdominales hace que se vaya debilitando. Si además eres mujer y has tenido partos en el embarazo, el peso de la barriga y por supuesto también a la hora del parto la fuerza que haces para alumbrar al bebé, pues provoca ese debilitamiento del músculo. También se pueden producir hernias umbilicales y hernias inguinales por la misma presión. Además, es malo para la espalda, cada vez que hacemos otros ejercicios sufrimos de la espalda. Con las abdominales hipopresivas, como su nombre indica, hipo es poco y presivo viene de presión, poca presión. Se hacen poca presión en la zona del periné y sin embargo obtienen los mismos resultados que si hiciéramos abdominales corrientes. No es necesario que hagas un montón de abdominales hipopresivas todos los días para obtener resultados. Lo importante es que seas constante y bueno, no sé, unas 5 o 10 veces al día, yo creo que es suficiente, por lo menos en mi caso a mí me funciona. Hay varias maneras de hacer abdominales hipopresivas. Se pueden hacer tumbados, de pie, yo la que hago normalmente es de pie, por aquello de que es más rápido. Por último, deciros que al principio os puede costar un poco, pero que luego veréis que enseguida le cogéis el truco y cada vez iréis introduciendo más hacia adentro el abdomen. Venga, va, os lo enseño. Me he subido la camiseta para que podáis ver bien las abdominales hipopresivas y bueno, la postura sería de pie, las piernas flexionadas, las manos en las ingles, los brazos con los codos un poco hacia adelante, así, y vamos a hacer una inspiración profunda y al echar el aire al máximo, cuando estemos sin nada de aire, entonces hacemos fuerza y metemos el vientre hacia arriba, hacia adentro, perdón. También a veces lo que hago es que introduzco el vientre y lo saco varias veces seguidas, un poco como los yoguis y al principio no me salía, pero ya me sale. Y ya está. Espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica. Un saludo.